Estamos viendo justamente todos estos productos que están siendo preparados en formas de kits para llevar a las familias. Inicialmente cuando empezaba todo aquí en la ciudad de Pilar, cada familia recibió uno de los kits que vamos a mostrar. Pero ahora, como ya la situación está un poco más calmada, lo que se está haciendo es llevar estos kits a las ollas populares. Se llevan en los diferentes lugares. Estamos hablando de 600 aproximadamente, si más no recuerdo, 600 lugares en donde se hacen ollas populares en la ciudad de Pilar. Reciben estos kits y preparan en gran cantidad para dar de comer a todo un barrio. Vamos a mostrar cuáles son los kits porque hay dos. Uno que es de 20 kilos, que sería este que vemos aquí, que cuenta con los productos básicos, por decirlo en cierta forma, para elaborar un buen plato de comida. Por ejemplo, tenemos aceite, azúcar, inclusive hasta jabón, la carne enlatada, el famoso vacaí como lo conocemos. Y también otros productos más que sirven para alimentar a la familia, que se pueda acompañar con un poco de panificados también. Después, estos kits más grandes que vemos aquí al lado, son los kits que van a las compañías, que están mucho más alejados de este lugar. Y que también están, por supuesto, afectados con esta crecida. ¿Por qué el kit es más grande para estos lugares? Porque cuesta muchísimo más que salgan de sus comunidades para poder comprar alimentos o suministros para dar de comer a sus familiares. Pero vamos a hablar aquí con la gente de la Secretaría de Emergencia Nacional. Ellos están trabajando a full. Sí. Puedo así pedir, pedir preguntar, nomás por las dudas. Fíjate un poco la fecha de vencimiento del paquete de azúcar, creo que es el que estaba ahí. Sí. En la bolsa más pequeña. Sí, vamos a mirar, Javi. Perfecto, vamos a mirar acá. Solamente para mirar un poco, ¿verdad? Vamos a quitar el paquete, si me pueden ayudar. Claro que ese es un producto que va a terminar rapidísimo. Sí, totalmente. Mira, este es el paquete de azúcar, estamos teniendo un paquete de dos kilos y acá justamente señala la fecha de vencimiento. Vence en el 2021. Muy bien. O sea, la fecha, vamos a ver si ahí, ahí, tenemos vence en el 2021, es de azúcar de dos kilos. Es para mostrar las condiciones que entregan. Sal, sí, exactamente, sal, acá vamos a ver, dice, fabricado en el 2019, vencimiento en el 2022. Esta es la sal que se está otorgando también en estos kits. ¿Algún otro producto? Tenemos la harina. El poroto rojo. El poroto rojo también para hacer los famosos. El poroto que dice. El poroto pequi y demás. Poroto rojo. Poroto rojo, vamos a ver, este no vemos la fecha de vencimiento. Tiene, vence, pero no, dice bastante clarito, pero no divisamos un poquitito. Bueno, ¿esto tiene cuánto? ¿Cuánto tiene esto? ¿Un kilo? Dos kilos. Dos kilos tiene, ¿verdad? Dos kilos. Bueno, la harina, vamos a mirar un poquitito, vamos a aprovechar un poquito acá la amabilidad del señor, vamos a ver la harina. Dice, vence en noviembre del 2019. Una harina de un kilo que justamente acompaña también este kit. Así que, importante verificar también esto, como decía Javier, y las condiciones en cómo se están entregando. Esto se entrega totalmente embalado y como les explicaba, esto va dirigido a las ollas populares. Aquí tenemos la fecha de vencimiento. Dice, válido hasta el 7 de mayo del 2020. Claro. Así que, tenemos completitos los productos de estos, sí. Para determinar que efectivamente estos productos fueron recientemente comprados, encargados, retirados, comprados, para esta situación de crisis. Decías, bueno, si bien ese paquetito de harina vence recién en noviembre, probablemente una semana, si no es menos, va a durar ese paquete, porque, bueno, hay que hacer un poco de tortilla y cosas así para la alimentación. Así mismo, Javier, esos son los productos que más rápidos se están yendo. También, veía, si me podrías ayudar, Javier, a pasarme un poquitito una bolsa del famoso coquito. Esto es bastante solicitado por los pobladores. Acá vamos a mostrar precisamente. Ya abriste el paquete, Susy. Una bolsa bastante grande. Vos sabés que estamos oliendo acá y nos da ganas de tomar el famoso tetel que se toma así, que se agrega el cocido con leche y el coquito. Pero, mira, tenemos los productos, los panificados secos, que vienen también así de a dos kilos. Y estos fueron recientemente envasados y traídos aquí a este lugar. Y cuando hacíamos los recorridos por los barrios, los pobladores estaban bastante contentos con este panificado en particular, porque ayuda también a llenar bastante la panza y poder sobrellevar la situación. Porque imagínate, Javier y Enrique, preocuparte por tu casa que estás perdiendo. Y aparte, preocuparte por la comida es otro factor importante también. Pero gracias a estos kits están aguantando bastante bien. Le acercábamos también aquí a la gente de Emergencia Nacional. Una denuncia que habíamos recibido hace algunos días en relación a que hay familias que no estaban recibiendo los kits. Ellos nos decían que van a interiorizarse de eso y van a llevar estos kits. Este es el más grande. ¿De cuánto? De 5 kilos. Bueno, este va en el paquete de 40, ¿verdad? Así mismo. Este es justamente el trabajo que se hace con las proveedoras. Es el directo de las panaderías. Ya se trae depósitos para la distribución correspondiente a las familias afectadas. No explicabas, porque puedes bajarlo nada más para que no te pese bastante. Bueno, nos explicabas que inicialmente todas las familias llevaban esto, pero después ya se estaba haciendo para las ollas populares. Así mismo. Justamente es un apoyo en cuanto a seguridad alimentaria que para las familias afectadas, ya que se encuentran en muchas zonas, muchos barrios, en donde hay una gran influencia de gente. Entonces, un poco para lo que es la seguridad alimentaria de esas familias y posteriormente la asistencia que corresponde también en estos casos. ¿Cuántas familias asistidas aquí en Pilar solamente se tiene aproximadamente? 5.600 familias tenemos registradas aquí en la ciudad de Pilar. Bueno, después de la noticia de hoy, pareciera ser que se abrió la esperanza, pero igual la asistencia debe seguir porque esta situación sigue aquí en Pilar. Claro, por supuesto. Nosotros, la Secretaría de Emergencia Nacional se encuentra abocada justamente a poder en un 100% todo el departamento de Ñenbucú. Hasta el momento, según los datos que tenemos, hemos asistido a 10.265 familias. En un 70% estamos en la parte operativa de asistir a los diferentes distritos del departamento de Ñenbucú. Estamos ya trabajando con General Díaz, que mañana terminamos. Empezamos Mayor Martínez, Humaita, Paso de Patria y estaban trabajando también Tacuara, Cerrito. Y bueno, estamos tratando de llegar lo más rápido posible. Como ustedes sabrán, te había explicado también fuera de cámaras que la asistencia de repente tarda un poco por los caminos, pero de igual forma estamos recibiendo de otras instituciones también, como en el caso de soporte logístico del Ministerio de Industria y Comercio, Conatel. Las municipalidades mismas están poniendo a disposición, con la gobernación también, por supuesto, los vehículos tractores para poder hacer llegar esa ayuda. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, también aquí quiero conversar un poquitito con Oscar, que nos decía que hoy ya está entregando la posta, después de haber trabajado intensamente todos estos días, porque él reside en la ciudad de Asunción y justamente estaban haciendo este trabajo coordinado para hacer llegar estos víveres a las varias familias afectadas por la crecida. Bueno, Oscar, ¿cómo estás? Me contaban justamente eso, que no solamente llegan aquí a Pilar, sino que también tratan de ir a las compañías alejadas de este lugar que están sumamente afectadas. Sí, buenas noches. Sí, la verdad que en los distritos, especialmente en las compañías de los distritos, del interior de la ciudad de Pilar, es muy complicado en el sistema de lo que sería el camino. Los caminos muy, muy destrozados, pero de igual manera nosotros buscamos el mecanismo. La verdad, como dice el señor ministro, nosotros debemos de llegar como sea, entonces nosotros nos ingeniamos y tenemos que llegar como sea a las familias. Y estamos haciendo en un 70% ya de asistencia, ya queda muy poco para completar. Yo creo que vamos a llegar con todos. ¿Qué sentís después de estos nueve días, Oscar? ¿Nueve días que de lleno trabajaron? ¿Te sentís contento con toda esta entrega que hicieron hasta ahora? Claro que me siento contento porque para empezar lo me gusta de mi trabajo. Es lo mejor ayudar a la gente. La verdad que me siento contento y muy satisfecho por el trabajo que hemos hecho y también los jefes, mi director, el señor ministro, están muy contentos por la capacidad de sus técnicos, ¿verdad? Y la capacidad de los funcionarios, de los compañeros. Porque todo, no solamente los coordinadores es lo que tenemos acá que encabezar en esto. Están los compañeros del depósito que se matan trabajando día y noche. Ayer con la intensa lluvia, igual los muchachos siguen trabajando. La gente de transporte, o sea, estamos todos involucrados en esto. Bueno, muchísimas gracias, Oscar. Y bueno, esta es la situación que tenemos aquí. Esto es en uno de los hangares del aeropuerto de Pilar. Como ven, esto está bien distribuido por producto. Y aquí son los que ellos van armando los kits que estábamos mirando para llevar a lo que son las ollas populares. Ahora, justamente el día que llegamos aquí a la ciudad de Pilar, el jueves comíamos lo que se preparó con uno de estos kits. Y de la típica olla popular, comimos el famoso porotopec. ¿Qué se le dice si no estoy equivocada acá, Javier? Saporó también se le dice. Bueno, nos invitaban los pobladores porque ese es el típico comportamiento del paraguayo. Que va a estar súper mal, pero sí te va a invitar un plato de comida. No va a dejar de comer, pero te va a invitar su comida. Así que probamos esos platos hechos aquí en el lugar. Y bueno, la gente está contenta por la distribución de estos productos. Ellos están tomando denuncias también en caso de que no llegue a lugares determinados. Y lo que esperan es llegar a la mayor parte de los afectados. No solamente aquí en Pilar, sino en casi todo el departamento que se ve afectado por esta crecida y por las últimas lluvias que se dieron en la zona.